¿Cómo están amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. ¿Podrá Salomón Rondón llegar al Boca Juniors? Hoy estaremos repasando esta y muchas más noticias relevantes dentro del fútbol venezolano en las últimas horas. Así que sin más que decir, ¡comencemos! Comencemos primero hablando de la Liga Fútbol, de los resultados que se han venido dando y de los próximos partidos que habrán en esta jornada número 3 de la Liga de Fútbol Profesional Venezolano. El día de ayer estuvo jugando Estudiantes de Mérida frente al Zulia en condición de visitante a Estudiantes de Mérida que venció un gol por cero al Zulia. Monagas empató ante Lala en condición de local y Gran Valencia empató en el Misal de Gado ante la Academia Puerto Cabello. Sigue líder invicto el Gran Valencia que ayer empató sin goles contra la Academia Puerto Cabello. Hoy tenemos más partidos, estará jugando Atlético Venezuela frente a la UCB en breve, si no es que ya comenzó al momento que ustedes estén viendo este video. Y el Zamora estará recibiendo al equipo de Hermanos Colmenares a segunda hora. El día de mañana Metropolitanos estará enfrentando a los Rojos del Ávila a primera hora y a segunda hora Portuguesa estará recibiendo al Deportivo Táchira en condición de local. El día domingo cerramos con esta jornada número 3 del fútbol venezolano con el grupo Centro Occidental donde Yaracuyanos estará recibiendo en Barquisimeto a Deportivo La Guaira y más tarde Deportivo Lara estará enfrentando al Aragua Fútbol Club en el Estadio Farid Richa de Barquisimeto. Un Aragua Fútbol Club que bueno, también hablaremos de él. Y es que jugó el día de ayer su segundo partido de la Copa Sudamericana en la fase de grupos donde cayó dos goles por uno y haremos un breve, digamos, repaso, un breve resumen de lo que fue este partido. Comenzaba el compromiso y a los 10 minutos ya el equipo de la equidad tenía una oportunidad de cabeza mahecha. Estuvo cerca, lo dejaron solo a la salida de un tiro de esquina y no pudo aprovechar ese remate. Sin embargo no pasaría mucho tiempo porque al minuto 16 caería el primer gol del equipo local, el primer gol de los colombianos. Juan Colina, venezolano además, aprovechó un rebote cerca del área para rematar al arco y puso a celebrar al equipo local. Luego fueron pasando los minutos, Aragua por allí tratando de jugar un poco más con la bola, se le hacía complicado y llegamos así al final de los primeros 45 minutos con victoria parcial para el equipo colombiano. Comenzaba el segundo tiempo y rapidito, seis minutos después de iniciar esta segunda etapa, el equipo de la equidad marcaba el segundo gol. Carlos Rodríguez anotaba el segundo gol. Luego de bajarla en el área, se volteó sin problemas y la puso en el ángulo. Segundo gol de la equidad, 2 a 0, ya marchaba el compromiso. Aragua trataba de buscar, trataba de descontar por allí. Al minuto 72, Manrique metió un disparo cruzado y la pudo mandar a guardar. De momento se creía que el equipo venezolano entraba nuevamente en el partido luego de acortar esta ventaja, pero lamentablemente unos ocho minutos después, faltando 10 para el final, Héctor Pérez recibe una tarjeta roja. Se queda con 10 el Aragua y sin más, terminó el compromiso con victoria, dos goles por uno para el equipo colombiano. Ahora, también destacar el comité regularizador de la FIFA en la Federación Venezolana de Fútbol convocó para el 28 de mayo, dentro de un mes, menos de un mes, poquito menos de un mes, a una Asamblea General y a las elecciones de la Federación Venezolana de Fútbol. Así lo reseña la prensa de la FBF a través de su página web. El llamado es para los miembros de la Asamblea General con derecho a voz y voto conforme a los artículos 58 y 59 del Estatuto de la FBF vigente y el 10 del Reglamento Electoral. Los o las delegadas de las asociaciones de fútbol afiliadas, reconocidas y vigentes, los o las delegadas y los deportistas profesionales electos el día 27 de abril, hace par de días, y los delegados o colectivos pertenecentes a la Federación Venezolana de Fútbol afiliados y reconocidos por la Asamblea General a efectuarse el día miércoles 28 de 2021 a las 10 a.m. en el Salón Naiguata del Hotel Tamanaco. Comunicado, bueno, de la Federación para estas elecciones. Un mes, en un mes, sabremos el futuro de la Federación Venezolana de Fútbol. Lo hemos hablado en distintas oportunidades, en distintos videos sobre quiénes son los candidatos. Por un lado, el presidente del Deportivo Táchira. Por otro lado, Rafael Almarza, junto con el presidente del Deportivo Lara. Sabremos cuál será el futuro de la Federación Venezolana de Fútbol. Dentro de muy poco, cerca de un mes, ya se vienen esas elecciones. Por un lado, repito, evolución vino tinto. Por el otro lado, fútbol unido. Y cerrar este video, amigos, con la noticia del día. Y es que parece que nuevamente el Boca Juniors estaría interesado en hacerse con los servicios de Salomón Rondón. ¿Y esto por qué? Pues, Edinson Cavani renovó. Edinson Cavani parecía que Boca Juniors estaba interesado en Cavani. También a Cavani le gustaba como la idea de jugar en el fútbol argentino, de jugar en Boca. Pero ha pasado lo siguiente. Edinson Cavani renovó por una temporada más con el Manchester United. Y eso hace que, bueno, que Boca tenga posiblemente interés, otra vez, en Salomón Rondón. Según Emiliano Raddy, de ESPN, dijo esto. Boca está obligado, está obligado a buscar delanteros. Y Salomón Rondón sigue en su carpeta. Destacar, amigos, que Salomón Rondón se encuentra en el CSK Moscú. En su regreso al fútbol ruso, donde ha sido, ha tenido, digamos, un buen regreso. Ha sido catalogado como el mejor jugador del mes en el CSK. Ha marcado varios goles. Creo que cuatro, si no me equivoco. Pero, si mal no tengo entendido, Salomón Rondón está en condición de cedido en el CSK Moscú. Y es una sesión que estaría terminando a final de esta temporada. ¿Qué pasa aquí? Termina esta temporada, que ya restan muy pocos partidos. Digamos hasta junio, pero la temporada rusa termina un poco antes. Ya estamos cerca de mayo. Y Salomón Rondón tendría, en dado caso posiblemente, que volver al equipo del Dalia Jifan, al equipo chino. ¿Se abre esta posibilidad, se abre esta opción de que Salomón Rondón vaya a Boca? Claro, antes de esa posible opción, recordamos que tenemos la Copa América. Recordamos que tenemos eliminatorias también, donde Salomón, estoy más que seguro, que será titular, si Dios así lo quiere. Que tendrá muchos minutos en la Copa América y que, bueno, tal vez eso le funcione a Boca para observar un poco más de cerca a Salomón. También, si existe algún interés de algún otro equipo de la Premier League, de los cuales se habló mucho hace poco, incluso antes de que cerrara el mercado, el anterior mercado de fichajes, también son opciones. Así que tocará esperar, creo que la Copa América y la ventana de eliminatorias será muy importante para Salomón Rondón y para su futuro, no solo hablando si quiere llegar a Boca o cualquier otro destino. A Salomón Rondón aún le quedan unos pocos años, no tan pocos, pero sí unos buenos años, creo, de buen fútbol y llegar a Boca. En lo personal me gustaría, me gustaría ver a Salomón Rondón en Boca, ver qué puede aportar allí, ver cómo se desenvuelve nuevamente después de tanto tiempo otra vez en el fútbol sudamericano. Y también tomando en cuenta lo que pueda aportar a la selección, siempre tomándolo como el eje principal, luego de este posible regreso al fútbol sudamericano. Y fichaje por Boca Juniors. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gusta? ¿Les gustaría ver a Salomón Rondón en Boca Juniors? A mí la verdad sí me hace ilusión y espero que se pueda dar. Sin más que decir, amigos, llegamos al final de este video. Si les ha gustado, recuerden dejar su like, comentarlo, compartirlo, suscribirse a mi canal de YouTube, seguirme en todas mis redes sociales, en Instagram, TikTok, Twitter y Facebook. Y nosotros nos vemos, nos escuchamos en una próxima oportunidad. Recuerden seguir rompiendo las redes. ¡Gracias!